Me encanta cuando sonríes, tan deseo más hermosa Estoy tan enamorado, cansado cada día, preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo Tus dulces, caricias, me vuelve a rojo, sobre todo tu hijo, mi hermano Desgrudo cada segundo, que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo, cuando a mi mañana no estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo Tus dulces, caricias, me vuelve a rojo, sobre todo tu hijo, mi hermano Qué bello son los momentos, que me la paso a tu lado Todo este maravilloso, más cuantos besos, tus lindos, mis labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo Tus dulces, caricias, me vuelve a rojo, sobre todo tu hijo, mi hermano Estar contigo es la gloria, pero no vas a mover en esos ríos Te llevo dentro de mi alma, y si tú sobras, tú sobras contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo Tus dulces, caricias, me vuelve a rojo, soy todo tu hijo, mi hermano Eso es cierto, mami Ahí la veo, chiquilla Soy todo, 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 todito tuyo, todito tuyo, baby Gracias, muchísimas gracias, continuando, gracias, saludosito, saludosito ahí arriba El gran saludo, el gran saludo para los tucanes Para todas las redes sociales de los tucanes de Tijuana Gracias, nada, nada Gracias, nada, nada